Música 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 Y a ver ojo, llevo palo de higuridad Y a ver ojo, llevo palo de higuridad Que dejaré vestido, yo de aquí Que dejaré vestido, yo de aquí Que dejaría olvidar Que dejaría olvidar Y a ver ojo, llevo palo de higuridad Que dejaré vestido, yo de aquí Gracias por ver el video